Mírame, mírame, quiere, mírame, quiere, mírame, quiere, mírame esa de morenita Que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Me está diciendo, no puedo estar duro, no seas goloso, chúpate, chúpate, más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condenada, que ese morisco no sabe nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, mírame, 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 quédeme, mírame, 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 mírame Mírame, 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 besa mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Que me está diciendo que no muerdas tan duro, no seas dolboso Que chupa, que chupa, que estás sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condenada Que ese morristo no sabe a nada Si me lo dice mi morenita Mírame, 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 mírame Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo que no es más sabroso Que sabe, morenita Que me está pidiendo que ese morristo no sabe a nada Mírame, quédeme, bésame morenita ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!